Estoy muy contento porque puede lanzar un DVD autóctono de la zona, como se dice, ¿no es cierto? Y bueno, y todo hecho acá en Puerto de Ugasú. Y bueno, entonces muy contento, muy orgulloso también de que esto se vaya viendo en todo el país, ¿no es cierto? Como también en algunos otros lugares del mundo también seguramente que se va a tener la oportunidad de llevar para ver, para el turista, ¿no es cierto? Exacto. Entonces mostrando un poco la raíz, la cultura y el personaje autóctono de esta zona de misiones. Y bueno, como le decía, representando a nuestras lindas maravillas del mundo que tenemos hoy. Nosotros no somos la séptima maravilla, somos la primera y la más linda. ¿Cómo se va a dar la presentación de este DVD, el material filmico que tiene? Y bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? Y esto lo voy a salir a vender yo nomás, así por casa por casa, la gente ya me conoce. No le voy a hacer una presentación porque es mucho trabajo y aparte plata también hay que tener. Entonces como yo, yo apunto, ¿sabes a qué? A que esto se pueda vender. Y el que compra está colaborando también una parte para comprar pañal descartable para adultos. Si se puede, antes de Navidad, para ir llevando a ese lugar donde yo conozco, que están olvidados. Entonces, esa es mi meta. Porque si voy a hacer toda una fiesta, todo, no. Yo prefiero llevarla a esa gente que realmente en la Navidad, en Año Nuevo, se puedan cambiar dos, tres veces un pañal descartable por el sitio y no quedar con uno todo el día. Por lo menos esos días de fiesta, ¿no es cierto? Que todos queremos pasar bien y en familia. Bien, me decías entonces que este DVD es el primero en la provincia de un humorista millonero. Es el primero, sí. Es el primero de humor regional acá en Misiones. Porque hay otros humoristas, seguramente habrán muchos mejores que yo, pero que muestran el personaje autóctono de esta zona, soy el primero. Ese lo digo con mucho orgullo y como misionero también, ¿no es cierto? Bueno, el que quiere comprar el DVD, ¿cómo se contacta contigo? Este, llamando al 1567-2804. Ese es mi número de celular, así que... Y también en el programa de los domingos la radio. Así que... ¿Contento por esto? Estoy muy contento, che. Este tiene una duración de 40 minutos más o menos, así que... Están todos los lugares para visitar acá de Iguazú. Está la Aripuca, la Cabalgata, porque es referente a, por ejemplo, los caballos, que era el medio de transporte antiguo de la provincia. La Aripuca, para que la gente vea los árboles autóctonos de nuestra zona, los grandes que eran, ¿no es cierto?, que ahora no se ven más. Y bueno, todo un poquito también esa gente que colaboró conmigo en el programa. Estribuílo con algo, ¿no es cierto?, un regalo para que ellos también puedan publicitar lo suyo a través de la provincia, ¿no es cierto?, no sacar réditos para que yo pueda vivir mejor, sino que ayudarnos entre todos para el bien del turista que viene a vivir acá, a visitar a nosotros, ¿no es cierto? Repete tu número de teléfono. 1567-2804. Ahí se van a encontrar con Cornelio. Sí, y yo si ando por ahí, siempre tengo la mochila, así que si me falta para la Nasta, ya vendo una y sigo otra, así que ir llevando casa por casa. Y también agradecer a la empresa, a CBI, porque gracias a Juancho que me dijo tomar la cámara y hacer lo que vos quieras, eso para mí fue muy importante porque me abrió las puertas para hacer un DVD de humor que tanto yo soñaba. Así que a Juan Carlos, que estaba conmigo, que tuvo mucha paciencia para grabar los lugares donde fuimos. Juan Carlos Arreola. Así que bueno, y también aguantarme todo el año en la radio, así que... Y también para toda la gente, ¿no es cierto?, si por ahí no tengo la posibilidad de saludarle, bueno, que todos tengamos una Navidad de corazón muy linda y en familia.